¿Quieres algo irracional? Échale un vistazo a este muchacho irracional, el automatón de batalla. Su nombre es... El Pastel. Mi sobrina nunca tendría la ambición para un proyecto como este, pero la ambición es mi motivación. ¿Quieres verlo de cerca, niño? Te permitiré verlo. Este magnífico postre hará que la guerra sea relativamente ágil e indolora. O sea que no hay nada que pueda hacer para que cambien de opinión. La Dulce Princesa acabó su tumba y ahora será puesta en ella. Y hablo literalmente. Porque ella está acabada. Me equivoqué respecto a ti. No eres en nada como Bonnie. Espera, recibirá el pastel y se lo comerá. Porque estará acabada. El pastel la acabará. ¿Pero qué? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Au! 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 El dolor es sorprendente. Pudiste no haberme salvado y haberle ahorrado a tu princesa muchos problemas. Tal vez haya un modo de coexistir después de todo. ¡Eso! Es lo que quería escuchar. Lo siento, tengo miedo de girar mi cuello y que mi cabeza se caiga. ¡Ah! Ok, Jake estaba literalmente dentro de mí, controlando mi cuerpo y yo estaba parado enfrente de toda la familia de mi novia. No. Ah, y era mi primer novia en la historia. En verdad quería gustarle. Pero entonces yo lo hice bailar el baile del bebé. ¡Ah! Eres gracioso como yo, el gracioso. Gracias, Chicle. Pero, si puedo hablar en serio un segundo. No hace falta, Finn. Tu ejemplo ha dicho más que mil palabras. Chicle, trae el cubo de celebración ahora mismo. Declaro finalizadas las hostilidades entre Gombaldia y el dulce reino ahora. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Cubo de celebración! Dale a Bonnie un fuerte abrazo de mi parte cuando le digas. Son unos ridículos. ¡Dejen de verme! Ese es un chico al que realmente le importa su cabello. ¡Ay, primo Chicle! Por poco me convencen de que había pasado algo serio. No lo puedo creer. ¿Un tratado de paz firmado? Finn, eres increíble. Podría abrazarte en... ¿Pasaron a una tienda de artesanías en el camino? ¡Oh! ¿El jugo brillante? Es parte del extraño ritual de tratados en Gombaldia. Cuando llegué a conocerlo, entendí que tu tío es grandioso. Entre más crezco, veo que lo más importante es ser empático con mis amigos y enemigos. Para coexistir en vez de cortar cabezas y eso. ¿Mendita? Fueron rociados con la solución atontadora de Gombald. ¡Gombald! Oye, ¿a dónde vas? Ciudadanos de Dulce, iremos a la guerra. ¡Vamos! Y acabemos con ellos, amigos. Lo eché a perder. Lo más exclusivo. No pares. Sigue corriendo. Te lo ordeno. Gracias a todos por acompañarme aquí hoy. Espero que disfruten los bocadillos. Parece que la princesa se rehusó a aceptar nuestra solución pacífica. Pero sigue siendo un gran plan, tía Loli. Este magnífico postre hará que la guerra sea relativamente ágil e indolora. ¡Ah! Me encanta el plan. Oye. ¿Cuál es el plan? Ah, primo chicle. Aún estás aquí. Damas y caballeros, es momento de comenzar el plan B. Mi formidable legión de seres anti-dulce reino. Ricardo. Princesa Bandida. Samantha la Mujer Perro Guerrera. Maestro Paz. Mi Mao. Pit Sazafras. Ash el Mamo. Circer Senador. Sofocante. El Caballero Verde. Y finalmente, el Rey Helado. Ah, creo que estoy aquí por equivocación. ¿Me repite la pregunta? La Guerra de Goma. ¡Suscríbete al canal!